Oiga, ya estamos de regreso, es Alice en el País de las Maravillas y mi queridísimo Pájaro Loco. ¡Tetereré! ¡Güero de oro en la casa! ¿Cómo estás, Midori? ¿Bien? ¿Y tú? Sacando al niño interior que tenemos dentro. Oye, estamos cañón. Mira, güero, lunes igual. Bueno, los dos deberes. Tú sí, de ver. Para celebrar el aniversario. Sí, estuvo padre, pero no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué onda? Y estos son los mismos colores. Pasa, 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 pues sí. Bueno, entonces espero que quieras comer lo mismo que yo. A ver, depende. Porque yo ahorita, no, está rico, ensalada de jote. Y champiño. Está bien. Entonces sí quiero comer lo mismo. Te voy a decir qué es lo para esta receta. Mira, dos patadas la haces y generalmente, ¿no? Cositas sencillas. Luego no sabes qué hacer, güerito. Y esto te puede acompañar, perfecto. Pollo, pescado, blablabla. Ahí les dan los ingredientes de esta receta. Anoten, in the casa. Ok, vamos a utilizar, ¿qué, güery? Una cuchara de mantequilla. Una cucharada de cebolla morada picada. Una pizca de azúcar. Cinco cucharadas de vinagre. Una cucharada de mostaza dillón. 250 gramos de champiño. Ajá. 100 gramos de ejote. Y además sal y pimienta al gusto. Difícil. Oigan, es que, ¿sabes qué? Esta es la típica, pues, receta que queda con... Te digo, güerito. A ver, mira, güerito. Difícilísima tu receta. Se queda con todo. Sí, está cañón. Muy complicada. Te va a hacermear. Sí. Tengo cuidado, ¿eh? Tengo cuidado. Oye, este, nada más que te voy a pasar un ingrediente que no necesito. La mantequilla. Bye. Bye. ¿La vieron? ¿Por qué? No mantequilla. ¿Pero por qué, güero? Porque necesitamos usando flavors todo. Claro, no necesito gran cosa. Bueno, aquí ya tengo unos ejotitos que ya están hervidos, escurridos, están al dente. Entonces, como ya está lente el rollo, pues, tengo que empezar por el champiñón. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí los champiñón. Ya, sí, directo. Directo. Tómala. ¿Quieres quitarle los palitos? Como quieras. Si quieren, miren, antes de que nos quememos. Sí. Antes de quemarnos. Ojo, ¿eh? No, si ya está en calor. Sí, ten cuidado, güerí. Ahora, los palitos estos, si los quieren dejar, pues, déjenlos. Hay gente que les gusta, ¿no? Y si no, para una toquita, ¿no, mi rey? Sí. Bueno, a ver, ya con eso, y lo que voy a hacer es que voy a mezclar muy rápido. ¡Ay! Casi se rompe. Yo todas las semanas quiero romper algo, ¿verdad, güero? No, pues, no. Voy a mezclar aquí vinagre así de cálmate. Cálmate. Te voy a robar esta. Voy a mezclar vinagre con la mostaza. Le voy a poner una pizca de azúcar. Ay, güero, tienes por ahí la sal, ¿no va? Le voy a poner una pizca de sal. A ver, échale. Pizca de sal. No, échale más, güero, mira. No, dijiste pizca. No, ahí está. Más, tres pizcas. Tómala. Ya está, ya está. Tres pizcas. Y luego vamos a echar aquí el ejote y luego vamos a echar esta vinagreta y ahí vamos a dejar que se termine de cocer. ¡Güerito! ¿Usted grasa? Ni una sola gota. ¿Por qué, güero? Óyeme. ¿Ya vieron? ¿Por qué, güero? Quedaron buenazo. Buenazo. Ya está. ¡Ándale! ¡Ese güero de oro! ¡Ay! El vinagre estaba potente. Sí, está potente. Pero mira, nada se pegó. Quedó facilísimo, quedó rapidísimo y nada se pegó. No. Y esto es debido a Flavorstone, se los prometo, Flavorstone es una maravilla. La gente que cocina con Flavorstone estará de acuerdo conmigo. La gente que no ha probado Flavorstone, yo los invito, de verdad que sí, tienen que probarlo. Yo les invito a probar estos sartenes que de verdad son una maravilla. Cocinas rapidísimo, cocinas muy fácil y además cocinas delicioso y mucho más nutritivo porque estamos eliminando el aceite de todos nuestros platillos y de todas nuestras recetas. ¿Por qué eliminamos el aceite? Muy fácil. Flavorstone y su cubierta antiadherente. Flavorstone no permiten que nada se le pegue. El método de fabricación de estos sartenes es muy especial y nos permite eso, ¿no? Que gracias a esta capa antiadherente que nada se le quede pegado a nuestros sartenes y podamos cocinar y nos podamos dar el lujo de no utilizar aceite. Si no se le pega al sartén, tampoco se te pega dentro. Exactamente. ¿Oyeron eso? Esa me gustó. Si no se le pega al sartén, tampoco se nos pega a nosotros. Entonces disfruten, cocinen con Flavorstone, háganlo de manera fácil, sencilla, deliciosa y no se vuelvan a preocupar por las engordaderas y por las panzas y por... De verdad, cocinar sin aceite nos cambia la vida. Te cambia un hábito alimenticio, te cambia la manera de comer y de verdad que lo vas a... Te voy a decir otra, güero, mucha gente te vende irrealidades en pastillas, baja de peso y... No, no, esta es una forma real de bajar de peso y es real porque yo la viví, güero. Te voy a decir algo, la verdad es que nosotros no nos metemos con los productos milagro, cada quien, ahora sí que como dicen por ahí, cada quien sus cubas. Pero nosotros preferimos ofrecer productos de calidad, estos sartenes maravillosos y enseñarle a la gente a comer, que es lo importante. Es lo importante. Que pueden comer lo que ustedes quieran, háganlo con Flavorstone, prueben Flavorstone, no se van a arrepentir, mi Dore. Y lo mejor de todo es el precio. A ver. Estos son sartenes que son accesibles para todo tipo de bolsillos, para todas las carteras, porque también luego eso pasa, ¿no? Te venden unos sartenes muy caros, entonces dices, ay, sí, están padrísimos, pero no me alcanza. No es el caso. Y no te duran. Aquí están los teléfonos en pantalla, llámenos en este momento, ordenen sus Flavorstone, porque además recuerde que en Sazonarte tenemos un precio especial, así que llámenos ya, ordenen sus sartenes y ahí les va, ¿eh? Se van a llevar un sartén para saltear, un sartén profundo y una tapa de vidrio templado con válvula de escape. ¡Maravillosos! De verdad están sensacionales estos sartenes, pero además, mi Dore, el día de hoy las primeras 100 personas que nos llamen y ordenen sus sartenes Flavorstone van a recibir de regalo un recetario Flavorstone con más de 30 recetas muy ricas y muy fáciles de preparar y además les vamos a regalar el día de hoy la cacerola Flavorstone, esta cacerola maravillosa, que le cabe muchísima comida para que preparen para todos y no tengan pretextos de que me quede con hambre. Nada. Así que llámenos en este momento porque además, ojo, ¿qué? Voy a dar 15 minutos porque dentro de estos 15 minutos todas las personas que nos llamen y hablen y ordenen sus Flavorstone se van a llevar $1,300 pesos de descuento. Así que llámenos, reciban este descuentazo que está maravilloso y además solamente el día de hoy un premio y un regalito adicional. Nuestro cuchillo Supercut que está sensacional, es un cuchillo de cerámica inoxidable y además viene acompañado con una tabla para picar que es multiusos, ¿por qué? Porque es una tabla flexible, la puedes abrir, cerrar, puedes transportar tus alimentos, puedes incluso escurrir tus alimentos en esta tabla. Así que está sensacional, es un gran regalo. Además recuerden $1,300 pesos de descuento durante los próximos 15 minutos, así que llámenos ya y no pierdan esta oportunidad. Flavorstone vale la pena. Vale mucho la pena, cambio de hábitos con Flavorstone es posible. Oye güerito, gracias güerito. Sí mi Dore por invitarme aquí a tu cocina. Ya está la ensalada. Y huele delicioso. Huele delicioso y no tiene grasa güerito. Ahí está, vamos a servirle en un platito y en casita los invito a que me acompañen un corte, no se vayan. Regresamos, aquí siempre, siempre hay más.